El ángel fugitivo capítulo 6 de Bárbara Cartlán Sálvame, papá, sálvame. Había aclamado la noche anterior a que el marqués hubiera ido a visitar a Sara, cuando no pudo soportar más los golpes de Sara. Las amenazas de su tío y el exceso de trabajo que le encomendaban y la castigaban porque no podía realizarlo todo al mismo tiempo, había huido. Fue entonces que su padre, enviando al marqués a rescatarla, había dado respuesta a sus plegarias. Todas las noches, desde su llegada a Londres, le había dado las gracias de hinojos una y otra vez, antes de acostarse. ¿Cómo pude dudar, siquiera por un momento, que papá me salvaría? Se preguntaba por las mañanas. Estaba segura. Cuando se puso el vestido de baile que la duquesa le había comprado, que su madre la estaba mirando con aprobación, desde ese otro mundo en el que quizá algún día se reuniría con ella. Soy tan feliz, tan feliz. Siento que no puede ser cierto, se dijo el viernes por la mañana. Cuando bajó a observar el salón de baile, decorado con guirnaldas de flores y con velas rosas en los candelabros, volvió a repetir esta expresión de gratitud. ¿Cómo podían no sentirse feliz cuando tenía puesto el vestido más hermoso que hubiera podido imaginar, aún en sus sueños? Entonces el marqués tuvo una idea, que también daría a los chismosos mucho que hablar. Hizo levantar una pequeña fuente en la antesala del salón de baile, que en lugar de agua común lanzaba al aire perfume de rosas. ¡Qué ingenioso eres, Drogo! Al haber inventado una cosa tan bella, había comentado la duquesa. Debo ser sincero contigo y decirte que la idea no es mía. Vi algo similar en París cuando estuve con el ejército de ocupación, contestó el marqués. Pero creo que mi fuente es aún mejor que la de París, que arrojaba champaña. Creo que el perfume es mucho más adecuado para una debutante, reconoció a la duquesa. Para Hula fue el juguete más fascinante que pudo soñar. Se dio cuenta de que el marqués había puesto en juego todo su ingenio para hacer que el baile fuera diferente de cualquier otro que se hubiera realizado recientemente en Londres, sobre todo en lo que a la decoración se refería. No solo eran las velas rosadas, sino que todas las flores eran rosa y blanco. Además, el cocinero recibió instrucciones de que la cena se preparara con ingredientes de los mismos colores. A los lados de la escalera que conducía al salón de baile se habían colocado enormes ramos de flores blancas y rosas. El marqués, también, dio instrucciones de que a la medianoche se dejaran caer de lo alto de la casa globos rosas y blancos. Caerían sobre el jardín, donde fueron colgadas de los árboles linternas chinas, así como en los senderos que había entre los prados. Los lechos de flores fueron iluminados con linternas colocadas en lugares estratégicos. Todo era tan hermoso que estaba segura de que nadie le dirigiría a ella una mirada siquiera. Sin embargo, el vestido que la duquesa había ordenado para Hula era tan poco común y tan sensacional como todo lo demás. Debido a que lo correcto era que vistiera de blanco, fue escogido de ese color, pero con una diferencia. Bajo él había un fondo plateado que se ajustaba a la perfección a su cuerpo. Un borde de diamantina en todo el ruedo, así como en el talle, cortado con maestría, revelaba las curvas de su figura y hacía resaltar la blancura traslúcida de su piel. Cada vez que ella se movía, lanzaba destellos y brillaba casi como si fuera una fuente. Había diamantes esparcidos por su cabello y en los zapatos que asomaban por debajo del ruedo de su vestido. Parecía una ninfa que hubiera surgido del lago y estuviera aún cubierta por el agua plateada. —Estás muy hermosa, hija mía —dijo la duquesa cuando se encontraron en el salón de recibir, donde los invitados que cenarían en la casa se reunirían antes de la cena. Hula se volvió para ver si el marqués aprobaba su apariencia. Vio que sus ojos, bajo sus párpados caídos, la recorrían con atención. El mismo estaba espléndido. Lucía la orden de la jarretera y otras condecoraciones en su chaqueta formal. Eran condecoraciones que le habían sido concedidas, no sólo por su posición en la corte, sino también por su arrojo en las batallas. La jarretera de diamantes que llevaba en una pierna y su corbata atada con gran elegancia lo habrían hecho distinguirse, aún sin la adición de su apostura natural, su cabello oscuro y sus anchos hombros. —Se le ve a usted magnífico —exclamó Hula sin pensar. —Tú debías estar atenta para recibir mis cumplidos —dijo el marqués con voz lenta y una expresión de hastío en el rostro. —Eso es lo que tiene que hacer una joven elegante y, por supuesto, una incomparable. Por un momento, Hula, pensando que él hablaba en serio, pareció alterada. El color subió a sus mejillas. De pronto, al comprender que estaba bromeando, respondió. —Joven elegante o no, estoy diciendo la verdad, y no pongo en duda que la mayoría de nuestros invitados, especialmente las damas como yo, van a preferir ver a su señoría y no a mí. El marqués rió sin poder evitarlo y dijo. —Esta noche la que importa eres tú. Tienes que brillar como una estrella y asegurarte de que todos sean conscientes de ti. —Me asusta su señoría —murmuró Hula— y si le fallo y mi lord se enfada conmigo. —Si me enfado, siempre te puedo ahogar en la fuente. Ella rió de nuevo. —Esa sería una muerte deliciosa y ciertamente original. —No debes hablar de la muerte —intervino la duquesa con voz aguda. —Es de mala suerte. —Esta noche todos estamos muy vivos y recuerda, Hula. Disfruta de los cumplidos y no te sientas turbada por ellos. —No me sentiré turbada —contestó Hula—, solo un poco dubitativa respecto a su sinceridad. —Serán sinceros —aseguró la duquesa con voz firme. —Puedes estar cierta de ello. —Hula, en efecto, recibió un gran número de cumplidos en cuanto los invitados empezaron a llegar. Se dio cuenta también de que la miraban con curiosidad. Todos se sorprendían también de que el marqués hubiera roto la regla que había establecido de no ofrecer un baile en su propia casa. Siempre se había pensado, según ella descubrió en el transcurso de la velada, que era algo que nunca haría, porque le disgustaba que los asistentes pisotearan sus alfombras y penetraran en aquello que consideraba una parte privada de su vida. Cuando terminó la cena y empezó el baile, Hula descubrió que era imposible pensar en otra cosa que no fuera lo emocionante que resultaba ser parte activa de todo aquello. Mientras recibía a los invitados, junto al marqués y a la duquesa, resultaba evidente para todos que el baile estaba siendo ofrecido para ella y que esto haría que se convirtiera en el tema de conversación de todos los hombres que se reunían en los clubs de la calle de St. James. Fue hasta que casi la mitad de los invitados que debían llegar después de la cena estaban presentes, y Hula continuaba de pie junto a la duquesa y el marqués, cuando identificó quienes venían subiendo por la escalera directamente atrás de las personas a quienes la acababan de presentar. No había la menor duda de que era el rostro feroz de su tío. Con el ceño fruncido y la expresión de un hombre que estaba muy molesto. Tampoco le pasó inadvertida la expresión de furia que reflejaba su tía. Y cuando miró a Sara, comprendió cuán iraconde estaba. La duquesa fue la primera en saludarlos. Me da mucho gusto verlos, dijo con su voz suave, extendiendo la mano primero hacia la duquesa y después hacia el conde. Hacía mucho tiempo que no teníamos el placer de ver a su señoría, dijo el conde de Malagana. Debemos hablar de los viejos tiempos más tarde. Repuso la duquesa en tono amable. El conde pasó entonces al marqués, mientras la condesa permanecía atrás para hablar con la duquesa. —Me da mucho gusto verlo, Chasington Crewe, exclamó el marqués en tono alegre. —No tuve el gusto de saludarlo el otro día cuando visitó mi casa, contestó el conde. —¿Qué sucedió? —O algo que no tiene mucha importancia, repuso el marqués con indiferencia. —Ya se lo contaré en alguna otra ocasión. Enseguida el conde avanzó para enfrentarse a Ula. Durante un momento la miró con fijeza. Parecía tan iracundo que ella, instintivamente, dio un paso hacia atrás, como si tuviera miedo de que fuera a golpearla. Sin decir palabra, el conde siguió adelante. La condesa llegó a donde estaba el marqués un momento más tarde y después se encontró frente a Ula. Casi lanzó una exclamación ahogada cuando vio la apariencia de su sobrina. El vestido costoso y poco usual que llevaba puesto. La elegancia de su peinado. Sus ojos no dejaron de fijarse en el collar de perlas auténticas que la duquesa le había prestado. La miró de arriba a abajo, como si fuera una criatura que le resultara desagradable en extremo. Y, tal como lo hiciera su esposo, continuó caminando sin hablar. Lady Sara se detuvo frente al marqués. Te he echado de menos, dijo en voz baja. El rostro de Sara vuelto hacia él era tan hermoso que Ula no podía imaginar cómo un hombre podía resistir tanta belleza. Me alegra mucho que hayas podido venir esta noche, repuso el marqués en tono indiferente. Se habría vuelto hacia el siguiente invitado si Lady Sara no se hubiera aferrado a su mano. ¿Cuándo podré verte? preguntó. Más tarde, por la noche, quizá, contestó él. No era la respuesta que ella deseaba, pero el marqués retiró con firmeza su mano de la de ella, para ofrecerla al siguiente invitado, que ya había saludado a la duquesa. No había nada que Lady Sara pudiera hacer sino avanzar otro paso. Esto la colocó frente a Ula. La expresión de su rostro cambió por completo. Dejó de ser hermosa y se volvió casi fea, por la forma en que la ira contorsionó su rostro. Te mataré por esto. Siseó con una voz que Ula pudo escuchar. Una vez dicho lo anterior, continuó caminando. La música que tocaba la orquesta era suave y melodiosa. El salón de baile se veía espléndido con sus velas color de rosa. Mientras Ula era asediada por los jóvenes nobles que pedían ser presentados a ella, pensó que todo era exactamente como anticipar en su imaginación, solo que todavía más maravilloso. Y, aunque trataba de no hacer caso de su sentir, era agudamente consciente del odio de sus tíos y de Sara, que parecía vibrar hacia ella a través del salón. Trataba de no mirar en dirección suya, pero cuando lo hacía se daba cuenta, agradecida, de que Sara estaba rodeada de jóvenes, así que en ese sentido no podía quejarse. A pesar de todo sabía, aunque resultaba ingrato pensarlo así, que le habían arruinado la fiesta. De cualquier modo, disfrutó de todas las piezas que bailó, aunque se sintió desilusionada de que el marqués no le invitara a bailar con él. Había dicho con toda claridad, antes del baile, que él nunca bailaba si podía evitarlo. Algunas veces tengo que hacerlo en cumplimiento del deber, comentó con voz pausada, pero prefiero jugar a las cartas, y eso es a lo que me dedicaré, si tengo oportunidad. Pese a ello, Ula observó que era un anfitrión responsable y encantador, y no hubo oportunidad de que se dedicara a su pasatiempo favorito, sobre todo cuando llegó el príncipe regente, y tuvo que atenderlo. Cuando Ula fue presentada a él, y ella hizo una profunda reverencia, lo único que deseó fue que su madre pudiera verla y supiera que, al fin, había logrado todo cuanto soñara para su hija, aunque siempre consideró imposible de alcanzar. —Me han dicho que usted es una nueva belleza —comentó el príncipe regente con su voz gruesa, pero con una sonrisa que era irresistible. —Me temo, Alteza, que sus informantes fueron demasiado optimistas —contestó Ula. —Al príncipe regente esto le pareció divertido y se echó a reír. —¿Es usted realmente tan modesta? —preguntó él. —Y no debe mentirme, porque parece un angelito que dijera siempre la verdad. —Eso mismo es lo que pensé yo, señor —comentó el marqués— que estaba de pie junto a él. —Si una vez más, Drogo, me has tomado la delantera —terció el príncipe regente—, me voy a sentir en extremo molesto contigo. Como si ella pensara que el príncipe hablaba en serio, Ula se apresuró a decir. —Estoy segura, señor, de que nadie podría hacer tal cosa, cuando las originales ideas de su Alteza Real en el mundo del arte son conocidas en todo el país. Como el príncipe estaba encontrando difícil hacer que sus amigos apreciaran sus compras de pinturas holandesas y de algunas esculturas que aún no se habían puesto de moda, se mostró encantado por el comentario de Ula. —Ya veo, señorita Ford —dijo él— que tendré que invitarla a la casa Carton para que observe mis nuevas adquisiciones, y sólo espero que las considere, si no superiores cuando menos diferentes a las que Raventhorpe ha acumulado en su Palacio de los Tesoros. Ula sonrió. Sabía que el príncipe, aunque tenía sincero cariño al marqués, estaba un poco celoso de él. —Espero, señor —dijo— que sea una promesa de la cual su Alteza no se olvide. —Le aseguro que no haré tal cosa —repuso el príncipe con mucha delantería. Cuando el príncipe regente se alejó para hablar con otra persona, Ula miró al marqués y comprendió, por la expresión que había en su rostro, de que estaba complacido con ella. Sintió un pequeño estremecimiento de deleite al saber que no había fallado en esa difícil prueba. Entonces vio la furia en los ojos de su tío, que la estaba mirando desde otro extremo del salón, y eso fue como una ducha de agua fría que ahogara sus sentimientos de placer. Volvió a toda prisa al lado de la duquesa. —Ah, estás aquí, niña —dijo al ver que Ula se acercaba a ella, como buscando su protección. —Me estaba preguntando dónde estarías, porque su Alteza Real, el príncipe Jacín de Burak-Kubarik, está ansioso por conocerte. Ula comprendió en el acto a quién se refería la duquesa, porque el marqués se había mostrado muy molesto, cuando el embajador de Turquía le había mandado preguntar si podía llevar a su Alteza al baile. —Ya tenemos suficiente gente, sin invitados adicionales —expresó el marqués, cuando recibió la carta del embajador—, pero supongo que es imposible para mí negarme. —Creo que eso haría las cosas más difíciles —intervino la duquesa. —Yo supongo que el príncipe está hospedado en la embajada turca, y no hay otro recurso para el embajador, que es un hombre muy amable, sino intentar que lo inviten a todas las fiestas que hay en Londres. No sin esfuerzo, el marqués envió una nota al embajador de Turquía diciéndole, con poco apego a la verdad, que recibiría complacido al príncipe y que también estaba cordialmente invitado al baile. Como su padre había estado muy interesado en los diferentes estados del oriente, Ula sabía dónde estaba Kubarik, sin necesidad de que nadie se lo dijera. Era un pequeño estado considerado como independiente, situado en la frontera entre el Imperio Otomano y Afganistán. Tenía una gran potencialidad, según recordaba, en la producción de piedras preciosas que abundaban en sus montañas y sólo esperaban ser extraídas de ellas. El príncipe reinante, según su padre le comentara, vivía con gran lujo, mientras que la mayoría de sus súbditos eran miserablemente pobres. Por lo tanto, miró con interés al príncipe Jacín cuando la duquesa la presentó ante él. Ula vio que era un hombre de unos cuarenta años, ligeramente obeso. Su rostro, que en su juventud debió haber sido atractivo, mostraba ya claras huellas de disipación. Sospechaba, entre otras cosas, que era aficionado al uso de drogas, vicio tan común, según su padre le había dicho en esa parte del mundo. Cuando los ojos del príncipe se encontraron con los suyos, ella adivinó que él no sólo era desagradable, sino en cierto sentido, que no hubiera podido definir, peligroso. Se sintió convencida de ello cuando, al hacer una profunda reverencia, él le tomó la mano y sintió sus vibraciones. Si éstas no eran maléficas, al menos eran en extremo desagradables. Tuvo el impulso de alejarse de él inmediatamente. Más le hubiera sido imposible hacerlo sin ser descortés, porque él hubiera puesto un brazo alrededor de la cintura y le estaba conduciendo hacia la pista de baile. La orquesta interpretaba un vals, que acababa de ser introducido a Inglaterra por la esposa del embajador de Rusia, la ingeniosa princesa de Lieven. El vals era visto con desagrado y considerado como demasiado íntimo por muchas de las anfitrionas más exigentes y conservadoras. No había nada que Hula pudiera hacer más que dejarse conducir por el príncipe alrededor de la pista de baile y al compás de aquella romántica música. Se dio cuenta, con incomodidad, de que él aproximaba más a su persona de lo que lo habían hecho otras parejas, y que su voz, cuando hablaba con ella, parecía enronquecida, con una emoción que no le gustó definir, ni siquiera para sí. —Es usted muy hermosa, señorita Ford. Hula no contestó, y él continuó diciendo, —Parece tan fría y reservada como muchas mujeres inglesas pretenden ser, o hay fuego atrás de esos ojos resplandecientes, que yo deseo hacerlo arder para mí. Con un esfuerzo, Hula logró decir, —Encuentro. Difícil entender lo que su Alteza me está diciendo, porque temo perder el paso. No he bailado el vals con mucha frecuencia. Antes. —Si soy el primero en bailar un vals con usted, señaló el príncipe de nuevo, con esa voz profunda que la temorizaba. Entonces me gustaría ser el primer hombre que la despertara a los placeres del amor. Hula se mantuvo tan rígida como le fue posible, y no intentó dar contestación a las palabras del príncipe. Después de un momento, él comentó, —Me han dicho que su tío es el conde de Chasington Crew, a quien conocí en la pista de carreras de caballos. —Este, pensó Hula, era terreno más seguro y preguntó con rapidez. —Su Alteza tiene caballos de carreras. —No en este país, pero estoy formando una cuadra en Kubarik. —Qué interesante —expresó Hula. Me gustaría mucho mostrarle mis caballos. Y otras cosas más. De nuevo hubo algo alarmante en la forma en que dijo eso. Sin embargo, para alivio de Hula, la música llegó a su fin, y él se vio obligado a seguirla cuando la joven volvió con rapidez al lado de la duquesa. Esta charlaba con varios caballeros de edad. Hula hizo una reverencia al príncipe y se despidió de él. —Muchas gracias, Alteza. Usted bailará otra vez conmigo. Era una orden, más que una pregunta. —Me temo que eso será imposible —respondió Hula apresuradamente. —Su Alteza debe comprender que, como el baile se da en mi honor, mi programa está ya completo. Había una expresión en sus ojos entrecerrados que la hizo sentir turbada y acrecentó su antipatía por él. —No lo olvidaré, señorita Ford —dijo él. Tomó su mano y se la llevó a los labios. Debido a que Hula llevaba puestos atractivos, mi tenes de fino encaje y no guantes, pudo sentir sus labios gruesos, tibios y sensuales sobre su piel. Se estremeció de repulsión, como si hubiera sido tocada por un reptil. Después de lo que a ella le pareció mucho tiempo, la soltó y encontró para su alivio que el marqués estaba a su lado. —¿Por qué estabas bailando con el príncipe? —preguntó él en tono agudo y con voz que solo ella podía escuchar. —No pude evitarlo —contestó ella—, pero, por favor, no permita que se vuelva a acercar a mí. Hay algo horrible en él que me asusta. Levantó los ojos hacia el marqués al hablar y notó que brillaba una expresión de furia en sus ojos. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.